Hace mucho tiempo, en el reino de Galomir, vivió un brujo llamado Zarok. Este hombre arrogante y despiadado odiaba a sus compatriotas por ser sencillos y pacíficos. Así que reunió un ejército de demonios y planeó adueñarse de todo el reino. El campeón del rey, Serdán y el Fortesque, condujo al ejército al campo de batalla contra esta horda profana. Aún se entonan canciones sobre cómo encabezó la carga contra la multitud de condenados, sobre cómo los demonios cayeron ante él, cual trigo bajo la guadaña, y sobre cómo acabó por completo con el hechicero, pese a estar herido de muerte. Aquel día, el primero de un periodo de paz que duraría cien años, Fortesque pasó a la historia como el héroe de Galomir. Pero entonces el brujo volvió. Te está contando la historia de Sir Daniel, que es este que sale aquí en la foto, ¿vale? Murió en la batalla y lo que vamos a vivir con él, o sea, vamos a jugar con él cuando ya está muerto. Pelea con el brazo suyo. Yo no me acuerdo de mucho porque yo te estoy hablando que yo pillaba la PSP de mi hermano y jugaba, pero por bugar, cuando yo tenía 4 o 5 años. Yo no me acuerdo del lore. Yo sé que este tío estaba en un cementerio matando bichos. Entonces, solo me acuerdo de eso. Yo era muy tumio de pequeño. Se ve espectacular del copón, ¿eh? Se ve muy chulito. Me molesta la luz, pero bueno, ¿qué voy a hacer? La verdad, yo ya apuntaba maneras a que me iban a gustar, yo que sé, las pelis de miedo y eso. Me gusta mucho, de hecho, pero bueno. Yo le doy este juego a mi sobrino cuando tenía 4 o 5 años y probablemente le dé miedo. Le asusten los caras o yo que sé. Me callo. No dura mucho, creo que dura unas 7 o 8 horas, ¿eh? Completándolo entero. Ya en el Hogwarts Legas llevo como 40 horas y todavía no salgo de ahí. Se parece maléfica. Me gusta cuando hacen que los malos, tipo en plan Disney, en vez de tener su color representativo rojo, que este hombre tiene su color representativo rojo. Pero si te fijas, la maldad es representada en verde, el poder. A mí es que me gusta fijarme en esas sustritas. Tiene buenos gráficos. Es un remake para PS4. Lo que pasa es que la Play 5 puede tirar juegos de Play 4 y Play 5. Me gustaría jugar a los juegos de Play 5, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no Los controladores del sonido Y estoy viendo que va muy fuerte Pero claro Este es Sir Daniel, ¿vale? Así es en Notas Mira, vamos a hacer una cosa Le bajo Uy, no me gusta que vaya así Vale Y pues esto nada, ¿vale? Le bajo un poquito más Ahora le tendré que subir un pelín más de aquí Yo creo que ahí está bueno Vamos a jugar la nueva partida Todo eso era cinemático Ha, ha, ha De la batalla que nos hablaba al principio ¿De dónde se la familia? Sí ¿Cómo murió el primero? ¿Moriste el primero? Murió el primero y era el capitán de todo, ¿vale? Bueno, pues vamos allá Se ha vuelto a levantar ser Daniel Fortesque ¿Lo ves? El héroe de Galomir que cayó en la primera carga La zanfardia de la guerra y las nubes del tiempo Hicieron parecer que la carne de flechas ganaron la batalla Pero nosotros sabemos la verdad Déjalo en paz El destino le ha dado una segunda oportunidad La oportunidad de perdonar la verdad innoble La oportunidad de derrotar a Zarok Y entrar en la leyenda Esperamos que lo haga bien A ver A ver si no la lío mucho Hasta que aprenda a jugar Verás tú la que voy a liar Vale, de momento Gasta un libro y pulsa para leerlo Después de 100 años tumbado boca arriba Tienes que estar algo oxidado Utiliza la cripta para aprender a manejarte en esta nueva vida Vale Básico, ¿no? Esto es el tutorial Antes que nada, fuera de cámara por aquí Hay cositas No Pero ahí sí Ah, vale, vale Espérate que puedo mover la cámara Mira que bien Cuando estés listo para salir de la cripta Busca la salida que hay al fondo de la estancia No había empezado a salir y ya estaba muerto Para desbloquear las puertas Tendrás que encontrar una runa Y colocarla en la mano adornada que hay junto al umbral Vale, esto es para cuando estés listo O sea que este no es cam... Este... Entendemos que este es el camino Para salir del tutorial Esto Una botella de vida para curarnos No sé cómo se usa Por toda Galomir encontrarás botellas de vida Estas contienen la misma magia que te despertara de tu sopor Y te levantara de entre los muertos tiempos No, la magia que nos ha despertado del letargo de la muerte Usar esta botella te ayudará a encontrarte mejor Recuerda rellenarla siempre que puedas O sea que habrá fuentes a lo mejor de maná o de algo En el que podemos recargar las botellas Monedas, dinerito Nos gusta dinero La platica Ok Pues seguimos por aquí He encontrado unas dagas arrojadizas O sea que ya tenemos por lo menos armas Algunas armas tienen poderes y habilidades extraordinarios Asegura que se puede probar todas las armas Para descubrir sus capacidades secundarias Las habilidades de algunas armas son inmediatas Mientras que otras pueden necesitar un poco de tiempo de carga Antes de alcanzar todo su potencial Vale Las dagas Vamos a ver que yo me entienda Mantén pulsado ¿Cómo? ¿Ya no lo leí? Sí El círculo ¿No? Pero Si uso las dagas Me quedo sin las dagas O las vuelvo a recoger Se recarga Ahora la vemos ¿Vale? Vamos a primero encontrar estas cosas Ok Escudo de cobre Nos estamos chetando A lo largo de tus viajes Para Galomir Irás acumulando muchos objetos Para verlos o usar uno Revisa el inventario En él encontrarás también el libro de Galomir Donde se registran los habitantes Con los que te has encontrado Y que te da buenos consejos Como solo una voz sin cuerpo puede darte ¿Y cómo reviso el inventario? ¿Eso qué botón es? No Dejarme, vale Que no sé cómo va No, esto es de capturas ¡Uy, la estoy liando! ¿No será el botón este? Esta es El este Curioso Tuna ¿A quién está? Ah, a ratita chepsito Creo que es una muchachilla, eh Por lo que me ha dicho antes ¿Qué juego es? El Medievil Morpeco Un jueguito ¿Esto qué es? ¿Que tengo 100? ¿O es la vida? ¿O el tiempo de recarga? Porque el escudo pone 150 No tendré 150 escudos Será la vida del escudo, ¿no? Vale, esto es todas las cositas que tengo Y si tengo la play Y por lo visto El arma primaria es una mano ¿Vale? El aquí te le da Vale, pues nada, señores Y señoritas Bueno Que Que sí, Morpeco Que tengo La play 5 Me la pillé el otro día Junto con mi hermano Y bueno Me apetecía mucho jugar a este Porque me he pillado el pase ¿Qué pasa si me caigo el agua? ¿Y cómo lucho? Ok Con el círculo Vale Pues en principio Ah, pues Espera ¿Puedo volver atrás? ¡Cuidado! Ya iban Bober de cositas Mira, 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 mira Menos mal Que a una profesional No se le escapa nada De aquí nada Vale ¿Y ustedes tenéis algo que decir? ¿No? Ah, vale Es lo mismo de antes Vale Pues no sé si ya tengo Lo que me hace falta Va a pasar Ah La runa esa Es que el recién Evil 4 Morpeco Valía 70 pavos Y no tenía más presupuesto Pero bueno He comprado lo que es el pase Así que del pase Iremos jugando juegos También quiero El Hogwarts Legacy Lo voy a aparcar un poco Porque es eterno Los roedores Verás las salidas De una zona Cuando encuentres Los apestosos Restos De cieno mágico Es que verás Tu ratita No controla mucho De juegos Morpeco Es un Un nombre de un Pokémon Que es así como una Un roedor Bueno Morpeco Pues Bueno ahora te lo explico Lo que es este juego ¿Todo el mapa? Este juego es un remake De El medieval De No sé si De otra consola De Play antigua Tipo Play 1 Play 2 Yo lo jugué en PSP ¿Vale? Y es un juego Que es sacar un remake Para Play 4 Un cuyo No te puedo decir Mucho de que va ¿Vale? Hay un malo malote Este luchó Con el malo malote Murió el primero Y ahora Ha revivido El malo malote Y este señor Pues va a Que también ha revivido Por la magia Del malo malote Y vamos a Pegarle dos contazos 11 y 19 No dormí desde anoche Pues tienes que dormir Ahora deberías despertarte Adiós Así sí Ya lo recordé Pues bueno Vamos a ver Morpeco A ver si Dura creo que unas 7 o 8 horas Aquí no tengo permitido La cámara Ahora sí Esto es lo que yo recuerdo Momento Vamos a probar esto ¿Y cómo uso el escudo? Vale Esto nada Pero el escudo ¿Cómo lo uso, tío? ¿Y esta mano? No sé A lo mejor me da algo Por matarla No se puede Creo El matú Ya se tiene que estar Despertando Morpeco A no sé Ah no Me dijo que hoy tenía que hacer Ah vale Son decorativas Ok Pues nada Vamos a ver Te doy la bienvenida Se escucha bien Se escucha bien todo Los muertos han salido De sus apestosas tumbas Para bailar con los vivos De poca sangre Y quieren hacerlo Sobre tu cadáver Imposible Los mato a todos Vale Parece que las dagas No Cuidado Es que Escucha No me han explicado Ni cómo me curo Ni nada Vale Esto va un poco De Búscate la vida Y quiero cambiar La sensibilidad Esa lucecita Que te sigue Es un fuego Fatuo Los héroes De la galería No pueden intervenir En los asuntos De los mortales Pero se han enterado De que ser daño Es que intenta Yo llevo Despierta De las nueve Ya es hora de levantarme Con tu sentido De la profundidad El fuego Fatuo Rodeará A los enemigos Siendo más fácil Atacarlos A distancia También te avisará Si hay cosas Que merezcan Verse más De cerca Vale Pero estamos las mismas No me explican Ni cómo se curan A ver He gastado Hay uno Que no debería De haber gastado No me quiero De dejar cositas Un segundo Voy a cambiar La sensibilidad No Velocidad De la cámara Es que te mueve La cámara O sea No hace falta Vale Aquí hace otro ataque Y aquí Para curarme Vale Es que hay Dos clases Necesito Una runa De tierra Una runa Del caos ¿Y qué quieres Que haga? Ah Vale Que no leyo esto Que los zombies No te amarguen El día Adéntrate Vale Para curar Necesito Una runa De tierra Me he dejado Algo Amigo A Natalia Que no miras Atrás Eso te pasa Espérate Que yo creo Que ahí Me he dejado Ah no No me he dejado Otra runa Por ahí No A lo mejor Es ahora Adelante Que no me quiero dejar Nada Porque tampoco Es un juego Que quiero decirte Que Es simple No es muy complicado Lo del seguimiento Este raro No me gusta Ay no A ver si lo puedo Hasta aquí Hasta que me acomode Nombre ¿Cómo? ¿Pulsarle uno? Ah yo que sé Yo ya me he acostumbrado Así no esperé mucho A mí A veces Resulta útil Contemplar el mundo Desde un punto De vista ¿Trabajas o que morpeco? De vez en cuando Asegúrate De disfrutar De la belleza De nuestra amada Galomir Y mantén Los ojos abiertos Por si aparece Algo Interesante Manténlele uno Es que Pasa muy rápido Tío Ah bueno Esto sí Vale Pues seguimos Esto ha sido Con otro tutorial Ahora es la que hago Con la cámara Uy Nada señor Que no me acostumbro A la camarita Jueves Viernes Estamos desfriados Es verdad Por la semana Santa También Recuerda Nada puede Esconderse De la mirada De un hombre Nadie puede Esconderse De la mirada De un ángel Bien Bien Vale Este es coleccionable De cada mapa Va con toda la colección Vale Vale Por aquí ya nada Pues mi semana Bien morpego La verdad que es que Ya tenía ganas De hacer directo Y cómo Cómo lo cojo O sea No todos los enemigos Tienen nada Pero cómo va En plan Yo sigo adelante Voy matando peña No sé No sé No sé Porque Eso tiene pinta De Sin retorno Vale Vale Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Direstitos ¡Oh mío! Ya se puede recoger El caldo Vale Este es para comprar No me acuerdo Nunca usar el escudo Voy por el caldo Y vuelvo ¿Dónde estaba esto? Para acá Y leemos Ese libro También Escúchame Cómo lo recojo Uno más grande Del mundo Espérate Ya que estoy Me voy a curar aquí Me gustaría Dar voltereta No creo Que este hombre De voltereta Venga Y la vida De abajo ¿Para qué es? O sea Tengo La barra roja Quizás una llave O a la vuelta Si es que hay vuelta Claro A lo mejor no hay vuelta Bueno No pasa nada Ya vamos viendo Antes que nada Voy a ver esta puerta El mundo De los vivos Se extiende Más allá De las puertas De calavera El maestro Del mausoleo De la cima De la colina El demonio De la vidriera Tiene la llave De calavera Vale Aquí ni de coña Necesitamos la llave Porque estamos Muertísimos Hombre No te voy a comprar Porque tampoco Que estoy usando uno Y a lo mejor Después me das un arma Mejor Dos caminos Dos caminos ¿O no? Uy Por allá hay cosas ¿No parece? Uy ¿Cómo llego ahí? Eso Eso es suculento ¿Cómo se llega? Se llevará Por otro lado Vamos a verlo ¿Cómo se llega? Donde saltabas Creo que había escalera No me digas No Aquí no hay escalera O sea Puedo O sea Hay escalera para acá Pero creo que por ahí No puedo llegar para allá O sí No No puedo Y no creo que sea saltando Por aquí Porque es imposible O sea A lo mejor Solo es en plan Mira lo que hay aquí Y no puedes Esos agua Yo puedo entrar ahí ¿Por qué no te cubre? Esto es tontísimo Como arriba es para curar No me da igual En la tumba súbete y salta ¿Estás seguro? Ahora vuelvo, pero creo que eso lo he intentado Chapotea cuanto quieras En las aguas poco profundas Pero no te dejes seducir Por los encantos de la natación Los que están más muertos que vivos Suelen tener problemas de flotabilidad Vamos a ver Porque esto es lo que salta en nota Que va Imposible Lo he intentado yo antes Y no se engancha ni nada O sea que no sé Vale, nos ha dicho Que tengamos cuidado con el agua Que tampoco A lo mejor no podemos estar Mucho tiempo en el agua O en determinadas partes Supongo que aquí Por ejemplo En esta agua Pasa con cuidado Zarok está al acecho Detrás de estas puertas El maestro Se reúne con el demonio Del mausoleo Haciendo planes De pura manera Para que suba la naranja Será mejor Que los insignificantes Olvidados No abunden Lo que no sé El Kali Está con su madre No te olvides De coger Kali Tócate los huevos Pero si he ido para allá Y no me ha dejado cogerlo Aquí hay algo Que nos estamos perdiendo Morpeco No sé el qué Pero nos lo estamos perdiendo Y la barra naranja Seguro que es algún poder Que me han dicho Y como soy vivo Y no he hecho cuenta Esto va hasta aquí cerrado Esta señora No tiene algo que ver Madre mía Dios mío Escucha Creo que hay otra señora Aquí arriba Y que tenemos que pegarle No O sea No puedo pegar A la vez que Lo que no sé Si cambiando de esto Parecía que se abría Esto no Igual me está Pues no sé Esa parte Sí que no No tengo idea ¿Eh? Morpeco ¿Cómo llego aquí abajo? Pues bueno Vámonos ya Ya por lo menos Sabemos coger El Kali Como sea En cada mapa Diferente Va a ser una risa Bueno Vámonos La galería de héroes Nada Vale Bienvenido A la galería De héroes Donde los guerreros Más bravos De la historia Pasan su eternidad Haciendo fiestas Cantando Y luchando Si piensas Que eres Lo suficientemente Valioso Podrás persuadirlos Para que te den Un nuevo arma Para rendir Homenaje A los héroes Ponte delante De las estatuas Correspondientes Y espera A recibir Instrucciones Espirituales Vale Antes que nada Voy a ver si por aquí Que supongo que no Si hay algo Es cali Ah que tengo uno Vale 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 ¡Esta! Vale. ¿Me quiere decir ahora qué hago con la ballesta? Ah, me vuelvo para atrás. Ahora os salgo de aquí. Es complicado, porque tiene toda la pinta de un juego antiguo. ¿Sabes lo que te digo? Que no te da muchas instrucciones, te deja así como... Bueno, búscate la vida. ¿Podemos ir para allá? ¿O para qué? Que me daba para atrás. Vale, de ahí vengo. Nada, nada, avanzando, avanzando. Yo creo que con que juguemos hoy una hora y pico a este. Luego te enseño los juegos que hay en el catálogo, para ver si te gusta alguno y quieras que juguemos. Y juego un rato a jugar Legacy, a ver qué tal. Así que incluso desde los confines de la muerte, me persiguen mis viejos enemigos. Has llegado tarde, Fortesque. Mi ejército ya se ha levantado de la tumba. Nunca saldrás de esta necrópolis. Lo que es Switch me ha vuelto a jugar hace dos meses. Dios mío, ¿eh? ¿Qué tal saluda el bot? ¿Está todo loco? Algunos obstáculos se pueden derribar con porras y otros tipos de armas. Experimenta con ellas. Lo que quiero ver... Está dicho que podíamos... 5% del led, coso. Vale, para acá nada. Vale, perfecto. 10% del cali. Aquí hay movida. Estas piedras te van a aplastar los huesos si no tienes cuidado. Espero que vayas equipado con un buen escudo. Cada golpe que le peguen le quitará un poco de durabilidad. Aunque mejor el que tú. Vale. Uy, mira, mira lo que nos dejamos por aquí. De gran interés arqueológico. Destruye la roca y saquea los valiosos tesoros que hay en su interior. ¿Cómo la destruyo? ¡Uy! Sí, pero... ¿Y la roca esta qué? ¡Imposible! No sé cómo es, pero a lo mejor aquí volveremos. Pero no tengo idea de cómo se destruye. Para acá no hay otro... No, vale. Pues veamos por aquí y voy avanzando con el escudo. ¿Qué ha pasado? ¿Se escucha dos bloques? Con otra arma, sí. Pero lo que no sé, supongo que podremos volver, no lo sé, no lo sé. De momento creo que va muy bien. Y los huesos estos tampoco... Decorativos, ¿no? ¿Qué ves? No tengo idea. Pues me ha quitado... Eso. Oye, pero si podía ir por aquí. Tontería, ¿no? Oye, no, pero... No me lo puedo de creer, tío. Lo que me acaba de pasar no me lo creo, ¿eh? ¿Y ahora cómo subo? ¡Ah, espera, espera! La porra es un arma tosca, pero efectiva. Aplasta con ella. No, no, es liada. Pero cuidado. Si te pasas de fuerza, se romperá. Lo que mira como tengo la vida, ¿vale? Y no sé curarme No tengo ni idea ¡Aire fresco! Odiamos estas cuevas viejas y oscuras Y el terrible dor de brujas viejas Un grupo de estas brujas vivió aquí una vez Los fuegos impuros Hervían toda la noche Cuando guisaban brebajes espantosos La barra de naranja por lo visto es el escudo O los golpes que se gustan Pero este dor todavía hace que nos piquen los ojos ¿A todo esto? Yo no sé cuándo guarda Yo no he encontrado ningún punto de guardado Vale, por acá Más sitio, eh Pantera Yo como estoy con la vida Guía de los aquelarres para brujas y aficionados a la magia Los aquelarres alcanzaban su máximo potencial Cuando se encendían todas las llamas sagradas Las brujas siempre han ofrecido su ayuda al aventurero Pero son gente huraña a la que hay que invocar Mediante hechizos o talismanes místicos Que quede claro que una bruja Rara vez ayuda de forma desinteresada Y con frecuencia pedirá algo al aventurero Antes de concedérsela A la hora de invocar a una bruja Conviene recordar que son muy territoriales Cualquier signo de actividad brujesca previa en la zona Es un buen indicador de que se puede realizar una invocación Vale, y aquí ya nos han dicho que habían brujas Me he quemado Ah no, que se ha encendido esto Tendré que encender otro fuego de algún lado Vale Aquí habéis movida Y allí hay vida Pero es que no entiendo La vida La almaceno No lo sé No, no, no Aquí no Aquí no Atrás No sé si a cambiar de escenario También se apaga Me mataron Me mataron Te lo digo ya Me hemos pego Espérate, espérate Este Este lo cambio por la porra Pero no puedo cambiar Este No Ah, no No, no, no Calla No No, no, no Me quemo Creo que a esto no lo puedo matar ¿Esta gente no se muere o qué? ¿Esta gente no se muere o qué? Perdón Perdón Dejame en paz Estoy enfadada Estoy enfadada Estoy enfadada porque sé que lo voy a tener que repetir 40 veces más El problema es Que me caigo cuando llego Al sitio ese Que no me debo de caer Vamos a ver si esto es una tontería De verdad, Natalia No debería haber pillado eso Debería haber esperado A no cagarla más ¿Otra vez? No me puedo creer porque soy así Oye, pero ya está ¿Por qué te sigues quemando? No me enseñes eso Ah, que yo esta no la puedo saltar Cago en la hostia Otra vez No lo he pillado Bien, Natalia Vale ¿Las puedes? Sí, puedo Bueno, con el máfico Espérate Joder Pero no quiero usar el Este Vamos a ver Si de una vez por todas Porque es que siempre la cago en el sitio Que no tengo que cagarla Vamos a ver si de una vez por todas Por Dios bendito Encima la cámara Es que la cámara es muy extraña Pego, te pego, te pego Te pego, te pego, te pego, te pego Vida, vida, vida Te pego, te pego Otra vez, ¿vale? Vamos a hacer otra vez la misma cagada de antes Por favor No quiero repetirlo más Por favor Es un muerto Vale Ah, bueno Ah, bueno Me da escudo No podía haber Da vida a la mierda Bueno, pero aquí no me dan Vale Pin Y pin Quiero el otro Si no puedo doblar la cámara Espérate, hombre Vaya por Dios bendito No quiero Bueno, y ahora no he pillado el escudo Pues me la pelado Es 120 Tengo para 3 o 4 golpes Espérate que no podía saltar Y se queda enganchado Será posible Otra vez Otra vez Hemos fallado al maestro Daremos nuestras vidas Ay, Dios mío Genial Genial Es conveniente que el aventurero sea exhaustivo en la exploración de la zona Las ubicaciones ocultas Las ubicaciones ocultas proporcionan abundantes recompensas Vale Vamos Que si no hubiéramos explorado No hubiéramos perdido el Kali Ah, volvemos a la galería de héroes ¿Ya has vuelto de la lucha tan pronto? Debes pensar a estas alturas que se trata de un héroe Pero solo un verdadero héroe merece un lugar en la galería de héroes ¿Ves la estatua fantasmal de tu yo malvado? Cuando se haya vuelto sólida, serás un verdadero héroe Para lo que me dura Vaya caca Vale, tenemos que... Supongo que hablar con otro, ¿no? O que, o me voy de aquí Me voy Parece que sí Buenas tardes, todo genial, sí Ya empieza a hacer calor Que es una caca Pero bueno ¿Nos pasamos un mapa más y nos vamos a jugar al Hogwarts Legacy? No lo termino más, te lo juro Vamos a ver cómo me tilteo en este Bueno, ya tiene que ser jefecito, ¿no? Nos tenemos que pasar hasta aquí Porque es que creo que es jefecito ya Ya toca, ¿no? Toca ya jefecito Alta facha que tiene el Daniel, ¿eh? Alta fachera, alta fachera Estás entrando en la casa del dolor Se oyen rumores sobre actos malignos Que tienen lugar en las catacumbas secretas Bajo esta misma galería Pasan cositas ¿Aquí hay algo? No me puedo mover la mano Espérense Vamos a cambiar el arma secundaria Por este ¿Y aquí no hay nada? ¿Y aquí tampoco? Viene Van a ser un coñazo, ¿eh? Ah, que están todos locos No me atacan O sea, van a atacar Tú sabes Por libre Vale Vamos 24% del Kali Nada más que en esta zona La cachiporra Que tiene pinta de que en esta Bueno, y espérate ¿Y ahora qué? ¡Dios mío! Tiene pinta de que en esta zona Era pa' usar la porra Contra los bichos ¿Aquí? No Aquí para el nortecito Ya igual el lunes Me tengo que trabajar Al sol Y me va a dar algo Llévate agua Y tú sabes Refrescate Porque está fatal Está horrible Cuidado con los diablillos De manos largas Estos ladronzuelos Te robarán hasta la ropa interior Venden de estraperlo A las gárgolas comerciantes Las mercancías que roban No Y yo puedo pegarles A través del cristal No Tengo que romperlo Oye, pero vamos a ver Ah, que de aquí a allí Que tengo que entrar allí Hay una pared Esto es la hostia Es que no quiero que me robe No me han robado nada Estos son secundarios Y el azul tiene que ser Ah, no Eso que Los dientecitos De que no puedo pasar Esto que significa Ah Y ahora ¿Cuál es el principal? Bueno, supongo que podía Los tres, ¿no? Va Voy a empezar Por el primero que ha abierto ¿Pero viene a estar jugando Con ellos Al juego este Dar un mazo A los topos? Sí ¿Cómo se llama ese juego? No me acuerdo No te reparas para abajo Y me caeré Si Esto que haya pared Se destruye Se destruye Dios mío Vale Es que este señor No es printa Vale Si había algo más Lo he perdido Bueno Mientras siempre Hablamos El mismo Lado Una del alma Espérate Tengo que hacer Delante Ah Tú no te haces daño Y cruzar Si yo cruzo Me pinché Yo no me he pinchado Bobos El demonio De la vidriera Es el maestro Del mausoleo Su alma Miserable Descansa Incorrupta Dentro de un corazón De cristal Helado Hallarás A esta amenaza Precongelada Envuelta En un velo De oscuridad No me sale el nombre Los mí tampoco Es de los topos De los mazos Y eso Como lo que yo Saltando Natalia Boba Ah Vale Puedo seguir Para arriba Creo ¿No? Calera Perfecto Me veo yo Ahora más Con más soltura Espérate Porque escúchame Ah vale 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 Primero Porque cuando Pille la runa Ah no Espérate ¿Por qué tanta vida aquí? El aspirante a fantasma Quiere tocar Una nueva canción Pero parece Condenado A repetir Los mismos Acordes Desesperados Mi pregunta es Si yo pillo esto Lo que voy llenando Es el frasco ¿No? Espérate Y allí dos Vale Hay que trincar Esta primero Correr Pillar la otra Vamos a pillar esta Uy Comerciante Virote Estamos usando Los virotes son Bastante útiles Nos fuimos Este mapa Lo veo yo Más sencillo Que el anterior Es la lava De mierda Tío Que era la lava Esa de porquería Que asco Ahí no está muy fina yo El cáliz El cáliz se puede coger ¿Dónde está el cáliz? Ni en un lado Ni en otro Y atrás No podemos volver Tiene que ser por aquí El cáliz Tiene que estar Avanzando ¿No? Vamos a echar un vistazo Por echar un vistazo Por si estaba aquí Porque Pero creo que no ¿No? Hasta donde Yo sé Yo sé Creo que todavía no nos lo hemos encontrado Oye que chulo suelo ¿No? Señor ese Se siente el odio Te juro Les tengo asco Vale pues no Porque aquí no No puedo entrar Por ahí han salido Los bichos Pues el cáliz Tiene que estar Empuja Estoy viendo un escudo ahí ¿A qué? ¿Me deja el cáliz De algún lado tío? No me quiero pinchar A ver Para atrás tenemos que volver Es que esto estará escondido ¿Verdad? Estará escondido Bien Bien Vete tú a saber Tiene que estar Si está hasta aquí En el principio Porque ya los otros No podemos volver Y no tendría sentido Que no Tiene que estar por aquí Lo del cáliz No voy a tocar eso Vete tú a saber Claro A lo mejor si yo me caigo Con uno de estos Me mato Pero a lo mejor Uno de ellos Tiene el cáliz Que no lo sé No lo quiero probar Alguien que haya jugado El jueguito Cago en satán Es que tiene pinta De que voy a la muerte Como caiga Este está más iluminado Porque me pide aquí Voy a abrir el inventario Así podíamos usar las cosas En el anterior mapa Tío Podremos volver Ah mira Partitura Escucha 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 Tío De locos Ya está Ya me voy tranquila Puedo volver Creo No quiero morir aquí Por favor Que me ha salido Perfecto Todo ¿Vale? Corazón Es su único Punto débil Espérate Porque entonces No me sirve esto Me sirve esto Ahí no Voy a morir ¿Qué pasa? Me pone muy nervioso No poderme curar No No Está bien Está bien Si te fijas me ha dado dagas Porque las dagas creo que hacen más daño que la flecha Si llego a no tener la vida me mata Si no llego a tener un fallecimiento cristiano Cristiano, no cristalino Bueno, ya, ya, dejadme Llave calavera ¿He hecho cagada? Ah, no Es por eso, lo siento Es el centro comercial de la galería de héroes Los que busquen las rebajas deben ir a la planta baja Los buenos compradores deben ir a la planta superior Llave calavera para el primer mapa, ¿no? Yo creo que vamos bien Para rendirlo No, esto ya lo vi Claro, ahora quiere que usemos este Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Y jugamos al hogar, ¿no? ¿Esto se guardará solo? ¿Sí, no? Ajustes para daltonismo ¡Qué gracioso! Pues sí, lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo que una hora y media Ya el siguiente día Bueno, mañana Al pavo este Y vamos a volver A los anteriores Que yo creo que por ahí podemos volver Pero como creo que está Hay probabilidad que lo repitamos todos Yo creo que mañana Vuelvo Miro un par de cosas Este soy yo ¡Mira qué fachero! Pero no tenemos estatua Está como aquí como en proceso Tenemos que derrotar Bueno, tenemos que hacer también Ese tío de la espada Y este Para que se nos desbloqueen los de arriba Bueno No, no, no ¿Cómo? Uy, uy, uy Yo no quiero cagarla, ¿eh? Vamos a tener que hablar con este Espérate Es que como no me deja guardar ¿Qué pasa si yo ahora cojo y me... Ya no cierro Es que no me deja tampoco Como se cierra el juego Lo tengo que cerrar de uno Vamos a tener que hablar con este hombre Es que para mí no estoy en ningún nivel, ¿no? Estoy en... Digamos que en la sala esta... No sé ¿Me la juego o qué? ¿Qué? No importa, viejo caballo de guerra Mejor le enseñas lo que vale un pene Me parece que Johnny Zombie Te va a causar más problemas De los que recuerdas ¿Cómo estás de almas? No sé ¿Cómo estás de almas? Oye Toma mi martillo de guerra Lo romperá todo Y no se desmoronará Como una porra Vale Ya tenemos sustituto de la porra El herrero Vale Yo me lo voy a jugar Y yo voy a dejar por aquí No me deja cerrar No entiendo muy bien Cómo funciona este juego Vale Me lo halla... Ah, mira No tengo todavía la porra Toma Uy Vale Lo romperá todo